Este es el catálogo de mano de la FIL, un periódico de 50 páginas, y este el catálogo general de la feria, un libro de 300. Así es todo en la FIL, gigante, un lugar que ha abierto sus puertas hasta el domingo y que se ha llenado de jóvenes con mochilas, bocadillos y unos pesos para comprar un libro. En la FIL se producen cruces entre el sociólogo francés Gilles Lipovetsky, el cantante Miguel Bosé, el ex primer ministro Máximo D'Alema, o una cola de más de 100 metros para conseguir una firma de la poeta española Elvira Sastre. También se dan momentos de intimidad, como el de una pareja que acude con su hijo y se presenta ante Mircea Cartarescu, el escritor rumano galardonado este año con el premio FIL de lenguas romances, para decirle que el niño se llama Mircea en su honor. O el de un lector que le enseña un tatuaje con la cubierta de uno de sus libros. O el de un espontáneo que al final de una charla en la que participa Horacio Castellanos Moya le declara su amor y le agradece haber escrito alguna de sus novelas más duras. La FIL es también los ecos de la FIL, algo que no sucede dentro del recinto ferial, sino fuera en los institutos, en las escuelas y en las facultades de Guadalajara. Es uno de los grandes éxitos de esta feria y es el que llevó, por ejemplo, a la autora española Rosa Montero a visitar el Centro de Humanidades y Ciencias Sociales, donde fue sorprendida con una camiseta con su nombre como la que llevo yo. Lo que quizá no sepan esos estudiantes es que la propia escritora española lleva tatuada en la espalda una línea de un poema del escritor chileno Raúl Zurita, que dice, mi pena, mi miedo. Gracias. 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 Gracias.